información porque la alcaldía de Medellín anunció nuevos retos en materia de infraestructura para la ciudad es así como se hacen proyectos ambiciosos que contempla desde la construcción de una mega centro de entretenimiento hasta la remodelación de 12 mil obras grandes proyectos se tienen contemplados para la Medellín futuro como hacer realidad parques del norte Ciudadela del Norte y el centro de eventos masivos Arena Medellín que pretende recaudar una derrama económica millonaria para la ciudad Hace parte de la estrategia de desarrollar la creación de empleo en la ciudad teniendo en cuenta que el cuatro año pasado tuvimos dificultades para poder construir vivienda nueva en la ciudad eso ha hecho que los indicadores de falta de vivienda tanto cuantitativa como cualitativa pues hayan empeorado Un billón de pesos se invertirán inicialmente para iniciar con los proyectos También se espera el apoyo del gobierno nacional y la empresa privada La remodelación del estadio Atanasio Girardot, la ciclorruta Norte-Sur y la construcción de una gran villa olímpica también están contemplados Se esperan también 12 mil remodelaciones para mejorar la cara de Medellín Además se generará empleo con la puesta en marcha de las obras que se pretenden realizar durante el cuatrenio del alcalde Daniel Quintero ¡Gracias! ¡Gracias!